Ahí está el kiosco, por ese bello kiosco amigos, miren nada más, vamos a ir para allá Hay otro monumento como un tipo novelisco detrás de mí, miren nada más Detrás de mí se encuentra un monumento, una madre de familia Hola que tal amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches Siempre cada vez que comienzo a hacer un video digo esto Porque si, porque habrá personas que vean este video en la noche, en la mañana o cualquier hora de lento Por eso, saludo de esta manera, pues el mundo de otoño, pues aquí andamos recorriendo Hoy vamos a ir justamente, detrás de mí se encuentra el parque Arcadia ¿Quién conoce el parque Arcadia? Pues el parque Arcadia se encuentra entre las calles 14 y 16 Sur Aquí miren nada más, esta es la calle, ahí está el parque Arcadia Y pues aquí venimos a pasear un ratito y pues aprovechando también pues vamos a llevar un pequeño video Aquí en este parque Esta es la calle, calle la que sube, así que ando perdido, es la Tres Poniente Esta es la calle Tres Poniente Tres Poniente amigos, entonces el parque Arcadia se encuentra entre la calle 16 y 14 Sur Sobre la Tres Poniente Así es amigos, pues aquí les ando mostrando este parque Ahí está el parque Arcadia amigos, miren nada más Ahí está el parque Arcadia Ahí está el parque Arcadia Hace unos tiempos viví cerca de la zona aquí en la ciudad de Teboján Puebla Y entonces por eso ahorita dije pues voy a ir para allá para tratar de mostrarles este bello parque Es uno de los parques icónicos de la ciudad de Teboján Puebla Miren nada más Ahí está el parque Sobre el área ya del parque Vamos a ir hacia el kiosco amigos, es un kiosco la verdad que tiene historia, tiene una arquitectura Miren nada más, ahí está el kiosco Vamos a ir a acercarnos poco a poco y pues vamos para allá Pues este es uno de los parques que de repente pues vienen parejitas aquí pues a demostrarse su amor, el romanticismo como siempre Así es amigos El parque Arcadia se caracteriza por ese kiosco, por ese bello kiosco amigos, miren nada más Aquí al fondo hay mucho ruido porque pues hay una persona que está haciendo limpieza Limpieza al parque, ahí también hay una persona que está haciendo limpieza al parque Y hasta el fondo hay una persona, miren Entonces por eso aquí estamos haciendo continuidad Este es el kiosco que les decían, muy atractivo Vamos a caminar alrededor de este kiosco, miren nada más amigos Pues así se ve, así se ve este parque amigos Es el parque Arcadia de la ciudad de Tehuacán Pueblo, ahí está miren Ahí está miren Entonces es bonito de repente venir aquí con su esposa, con la familia de repente para venir a desestresarse, a relajarse En la sombra de todos los árboles que vemos aquí Hay árboles bonitos, miren nada más Este arbolito tiene mucha sombra, miren nada más Entonces pues se puede venir a hacer muchas cosas aquí Sobre todo en los atardiceres hay muchos sonidos que vienen aquí A pasar un grato agradable Se escucha mucho ruido, miren ahí está el señor Haciendo trabajos de limpieza Dándonos un pequeño rondín Mostrándoles también un poco de lo bello que es la ciudad de Tehuacán Puebla Miren, decíamos allá está la 3 Poniente y de este lado está la 1 Poniente Mira, esta es la 1 Poniente Así es amigos, pues aquí andamos caminando Aquí en el Parque Arcadia Así es amigos, pues aquí seguimos andando en el Parque Arcadia Escucho mucho ruido porque pues allá al fondo están haciendo limpieza Pero miren, estos son los árboles amigos Estos son los árboles que vemos de este lado del Parque Arcadia Árboles frondosos Un día que usted visite Tehuacán puede venir aquí al Parque A calles que se encuentra ubicada sobre la 14 y 16 Sur En la calle 1 y 3 Poniente Una de las cosas que se puede apreciar en este Parque Detrás de mí se encuentra un monumento Es de una mamá, una madre de familia Dándole pecho a su bebé Y a su otro hijo que los tiene bajo su resguardo Miren amigos, ahí está ese monumento del que les estaba hablando Es un monumento hermoso por la temática que representa Que es la familia Qué bonito, recuerden que la familia es lo más importante Es el tejido social más importante de nuestras sociedades Pero la neta que está grafiteado Pero lo poco que se ve, ahí está Hay otro monumento como un tipo novelisco detrás de mí Miren nada más, de ese lado está el novelisco Vamos a ir para allá Es uno de los monumentos que se puede apreciar Aquí en el Parque Arcadia Vámonos para allá pues Pues así es amigos Pues nos estamos acercando a ese novelisco Pues aquí seguimos grabando lo que es el Parque Arcadia De esta ciudad de Tehuacán Puebla y el mundo de Toño Aquí llevándoles para cada uno de ustedes Hablaba de ese novelisco Miren nada más ¿Ya ven? Vamos a acercarnos un poquito Y a ver qué podemos ver Ahí está amigos Vamos a acercarnos a ver qué dice Unas letras Nada más Ya nos estamos acercando En esta dorada estepa de limfas cristalinas Donde florece el granado y anda el ruiseñor Se levantará la Arcadia Álvaro F. Salazar 12 de junio de 1923 Imagínense Este pequeño monumento Desde el año de 1923 Ya tiene un siglo Miren nada más Es este monumento A ver aquí que dice Parque Álvaro F. Salazar Así es amigos Es ese novelisco Del que yo Les estaba hablando Así es amigos Pues ahí está Ese monumento Este monumento Se encuentra aquí En el parque La Arcadia De la ciudad de Tehuacán Puebla Nos encontramos aquí En el parque Arcadia De la ciudad de Tehuacán Puebla Y quizá muchas personas Conoce ¿verdad? Pero también habrá personas Que nunca han visto Este parque Un kiosco Característico De este lugar Saludos amigos Muy buenas tardes Y quizá